Ahora vamos a ver lo que podemos hacer con la ecuación de búsqueda, cómo operamos con la ecuación de búsqueda, cómo operamos con un conjunto de resultados y cómo operamos con un registro en particular. Empezamos por lo más general, que es la ecuación de búsqueda. Ya hemos visto que en el historial que se va almacenando en esta sesión, yo puedo una ecuación de búsqueda llevarla a mi área personal. Mi área personal es esta que está aquí a la derecha, que luego entraremos para ver cómo se almacenan ahí las ecuaciones y los documentos. Es un área permanente que los documentos y las ecuaciones de búsqueda que yo guarde se van a quedar ahí, aunque yo cierre la sesión, a diferencia del historial que se borrará en el momento que yo salga de esta sesión. Ya vimos que una ecuación de búsqueda que a mí me interesa, porque voy a seguir trabajando con ella, la guardaría en mi área personal desde el historial. También podemos, con esta ecuación de búsqueda, crear una alerta para que cuando se introduzcan nuevos registros que obedezcan a esta ecuación, me manden un correo en el que me anuncien esos nuevos registros. Vemos que la opción está justo debajo del cajetín de búsqueda. Si nosotros clicamos en crear alerta, nos lleva a un formulario en el que le damos nombre a la búsqueda, le decimos qué términos queremos, comprobamos que todo está bien, que el correo está bien, le decimos con qué periodicidad, qué día queremos, qué formato, etc. Y cuando nosotros decimos save, nos dice la ecuación de búsqueda está guardada. Luego, cuando entremos en la área personal, vamos a comprobar que eso ha sido así. Puede que nosotros lo que queramos sea guardar una serie de resultados, ¿no? A mí me interesan estos dos, por ejemplo. Bien, ¿qué puedo hacer con ellos? Pues las opciones están aquí, justo en la parte superior del conjunto de los resultados. Si yo clico en Save, selecciono los registros y selecciono el formato que yo quiero y lo que me hace es crear un archivo de texto plano. Si yo le dijera clicar en e-mail, lo que haría sería enviármelo por correo electrónico y en Send2 lo que hago es llevar esos dos registros o bien dentro de mi área personal puedo elegir en mi bibliografía o en colecciones. Si yo clico en colecciones, por ejemplo, le digo qué colección, pues lo voy a añadir a Anorexia, que es una carpeta que yo he creado previamente. Y estos dos registros me están interesando. Ya me dice que me lo ha añadido a esa colección. Lo puedo añadir también en ClipOar, que lo que hace es que copia los resultados para que yo luego los coloque en un documento. Eso es lo que puedo hacer con un conjunto de resultados. Este conjunto de resultados, vamos a deseleccionar porque ya los he guardado. Por ejemplo, vemos que yo puedo elegir el orden en el que se me presenten. Veis aquí a la derecha, le digo que me lo saque por defecto. Está por el más relevante, el más relevante el primero, pero yo lo puedo cambiar aquí en el desplegable por orden cronológico, ascendente o ascendente o descendente. Y también le puedo decir qué número de registros por página quiero que me muestre. Lo puedo personalizar la vista de los resultados de esa manera. Y aquí, a simple vista, nos muestra una visión reducida. Para ver lo que tiene cada registro, debería entrar en él. Pero desde esta visión, os voy a enseñar dos cosas que se pueden ver. Cuando el documento no está en inglés, vemos que lo ponen entrecomillado, como en el registro, perdón, entre corchetes, como en el registro número 4. Cuando vemos un título entre corchetes, significa que ese documento no está en inglés. Otra cosa que se ve desde aquí es si el artículo está libre. Veis que este mismo artículo pone que está libre. Y aquí abajo pone qué idioma está, que es en español. Vamos a entrar en él y vemos los campos del registro. Vemos el título del artículo. Veis que vuelve a decir artículo en español. Vienen los autores. Aquí podemos ver la afiliación, o sea, donde trabajan esos autores. Y vienen artículos similares, por si nos interesa. Aquí viene el link para acceder al texto completo. Y a la derecha vemos que hay una opción que es para citar. Es una opción importante porque cuando yo clico en ella me sale el formato de cita para que yo cree, por ejemplo, se lo pueda añadir a la bibliografía. Veis que a la derecha, abajo a la derecha pone formato AMA. Si yo lo quiero cambiar, por ejemplo, a lo mejor a mí me interesa más el formato APA, que es con el que estoy trabajando, clico en él y ya me ha cambiado el formato. Con esto podría añadirlo a mi bibliografía. Y lo que puedo hacer con, qué operaciones puedo hacer con el registro, pues es igual que lo que yo he podido hacer con un conjunto de registros. De registros, sí, es salvarlo en texto plano, mandarlo por e-mail o enviarlo. Ya hemos visto que para enviarlo a mi cuenta personal puedo enviarlo o bien a colecciones o bien a bibliografía. Esto es, las operaciones que yo puedo hacer con, a esos tres niveles, al nivel de ecuación de búsqueda, al nivel de conjunto de resultados, al nivel de un registro en particular.